Extraordinario futbolista neerlandés, pues sí que ha sido similar, ¿eh? Sí, sí, muy parecido. El defensa cree que el portero... Ese día en el Camp Nou, Ronaldinho asistió a Eto'o, Roberto Carlos... Muy listo Memphis, ¿eh? Memphis muy listo. Y el tanto de Memphis Depay, creo que ha sido también el minuto...